Evaluar el trabajo desempeñado en las diferentes áreas de parte de las instituciones que componen el Gabinete de Gestión Departamental de Morazán durante el año 2013 fue el objetivo por el cual sostuvieron una importante reunión. En esta oportunidad estamos celebrando la reunión última de este año 2013 y en razón de ello cada gabinete sectorial, que son cuatro, está presentando su informe anual de las acciones realizadas, de los logros alcanzados, así como también las proyecciones que se vislumbran para el próximo año 2014. Estos logros se están alcanzando a través de manera conjunta de las distintas instituciones. Estamos hablando de las diferentes instituciones, estamos hablando de 32 instituciones de gobierno que intervienen en el territorio departamental, estamos hablando del gobierno salvadoreño que está interviniendo en el departamento de Morazán, haciendo un esfuerzo articulado por reducir las problemáticas más grandes. Entre los logros que más se destacan es en materia de seguridad. De acuerdo con sus estadísticas se logró bajar los índices delincuenciales en un 3%. La creación de los comités de prevención de la violencia además resaltan logros en materia de educación, salud y economía. Se ha logrado tener una reducción en un 3% del índice delincuencial en relación al año 2012. Esta reducción se debe también a que se han fortalecido los comités de prevención de la violencia. De igual manera el gabinete social acaba de informar cómo también se ha incidido a través de una campaña llamada Sin Daños a Terceros a la población escolarizada, a la población escolar en el tema de educación sexual y reproductiva. Pero más allá de la educación sexual y reproductiva que nos expresaba el gabinete social, es enfatizar el tema de la prevención de embarazos en adolescentes, así como también la promoción y sensibilización en el tema del VIH en los diferentes municipios del departamento de Morazán. El gabinete de productividad y empleo nos están presentando cómo de alguna manera se está dando un impulso también a las fibras burdas, al Enequén, se ha dado un lanzamiento a la ruta Oro Verde, región Oro Verde, para poder impulsar el Enequén. También se ha dado el lanzamiento de los fondos no reembolsables de Fondepro, con una bolsa total de 150 mil dólares que se ha puesto a concursar y se está dinamizando la comercialización, la formalización de diferentes iniciativas emprendedoras a través de CONAMIPE, a través del Ministerio de Agricultura, a través del proyecto PRODEMORO, el Ministerio de Turismo que también está interviniendo, el municipio de Ocicala que recibió el primer lugar en un concurso nacional de pueblos vivos, el Gabinete de Infraestructura, Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, algunos de los logros alcanzados en materia de carreteras, en materia de infraestructura, así como sus proyecciones. Los miembros del Gabinete de Gestión Departamental reconocen que estos logros se han alcanzado gracias al esfuerzo de cada institución que lo conforma y a la integración de la comunidad, y consideran que estos procesos iniciados se deben de continuar el próximo año independientemente de quien gane las elecciones del 2 de febrero del 2014. Con imágenes de Manuel Mejía, Jessica Orellana, Sol TV Noticias.